El Tribunal Supremo Electoral juramentó la tarde del martes 6 de febrero a los miembros que integrarían las mesas para el escrutinio definitivo y final de las elecciones presidenciales y legislativas que se realizaron el pasado domingo 4 de febrero. Según el organismo colegiado, el escrutinio daría inicio a las 8 de la mañana de este 7 de febrero. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, este no había comenzado. Ante esto, y todas las irregularidades presentadas durante el proceso electoral, los partidos políticos exigen al tribunal transparencia en el conteo de votos. En este momento estamos peleando porque se respete la voluntad de toda la ciudadanía, independientemente de por quién se votó. Este día se cumplen 72 horas desde el 4 de febrero y no tenemos ni siquiera la cantidad de personas que salieron a votar. Bueno, esperamos ya que se puedan abrir estas cajas, que podamos ver cómo han sido las votaciones realmente por parte de la población, veamos las marcas porque sabemos que también muchos puertos cruzados al final no se pudieron contar por parte de la gente que estaba dentro de los meses. Entonces pues ahora ya vamos a saber la realidad de las cosas, esperando que todo sea positivo también.